hola qué tal esto es periférico y en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo puedes cambiar de número en whatsapp sin perder tus conversaciones fotos vídeos y todo lo que hayas compartido por whatsapp de una forma rápida y muy sencilla para comenzar lo primero que vas a hacer es que vas a abrir whatsapp como puedes ver acá yo ya lo tengo abierto y voy a proceder a pulsar en estos tres puntos una vez que hayas pulsado en estos tres puntos lo que vas a hacer es que te vas a ir a ajustes ya en ajustes te vas a ir hasta donde dice chats en chats es muy importante que te vayas hasta la sección que dice copia de seguridad una vez en copia de seguridad lo que vas a hacer es elegir la opción guardar una vez que le das a guardar como puedes ver aquí dice que comenzará a crearse una copia de seguridad que debes de esperar el tiempo pertinente en este caso yo lo voy a cancelar porque la copia porque mi copia de seguridad es muy extensa pesa unos 8 gigabytes aproximadamente así que voy a forzar la detención de whatsapp y voy a abrir la aplicación nuevamente ahora regreso a ajustes luego a chats y ahora a copia de seguridad una vez que hayas guardado esta copia de seguridad entonces lo que vas a hacer si para acá si vas a cambiar tu número de whatsapp porque estás cambiando de celular es muy importante que hagas es muy importante que guardes esta copia de seguridad en una cuenta de google o bien de icloud dependiendo la opción que tengas acá como yo tengo android me da como yo tengo android acá me permite guardar la copia de seguridad en una cuenta de google pero en iphone te saldrá acá una opción para guardar la copia de seguridad en icloud es muy importante también algo que no mencioné anteriormente es que si quieres guardar los vídeos tienes que tener esta opción que dice incluir vídeos activada y acá te va a decir cuántos gigabytes de vídeos tienes compartidos en tu whatsapp pero si solo vas a cambiar de número de teléfono desde el mismo celular con que le des a guardar es suficiente ahora te vas a dirigir hacia la parte principal ahora te vas a dirigir nuevamente a la parte principal seleccionarás los tres botón seleccionarás el menú de inicio y te irás hasta ajustes ahora te irás a cuenta y acá seleccionarás la opción cambiar número le das a siguiente y acá vas a escribir tu número actual vas a escribir tu número actual y ahora escribirás el número al cual deseas cambiar tu número de whatsapp cuando le des a siguiente cuando le des a siguiente whatsapp enviará un código de verificación a tu número antiguo para que puedas ingresarlo para que puedas ingresarlo en el siguiente paso entonces de esta manera podrás cambiar tu número de whatsapp me gustaría hacer esto un poquito más descriptivo pero no lo voy a hacer porque no voy a cambiar mi número de whatsapp en este momento pero cualquier duda que tengas házmela saber en los comentarios también mira este otro vídeo para que continúes aprendiendo y no olvides irte sin suscribirte porque habrá muchísimo más contenido de momento nos vemos en la próxima